Bueno, vamos a enviar una bonita diana para uno de los padrinos que ha llegado. La conocí en una fiesta, la vi, pedí bailar a conmigo, le dije vente a mi merda y ahí, le dije vente conmigo. Nos fuimos a un lindo parque los dos, hasta el alma los quisimos, me acompañó acá en mi barrio y le di como en recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero, acá tu pueblo, volveré. Volveré, volveré, serás mi estrella y tú me esperas, volveré. No ha vuelto por esa fiesta por mí, preguntan los compañeros. Se sienta frente a la puerta y ahí, suspira por mis recuerdos. Si alguno le ofrece cariño, se va, porque le enseño mi anillo. Pues esa promesa rosa no está, la historia de un compromiso. Volveré, volveré, volveré. Volveré, volveré, porque te quiero, acá tu pueblo, volveré. Volveré, volveré. No ha vuelto por esa fiesta por mí, preguntan los compañeros. Si alguno le ofrece cariño, se sienta frente a la puerta y ahí, suspira por mis recuerdos. Si alguno le ofrece cariño, se va, porque le enseño mi anillo. Volveré, volveré. Solamente, volveré. 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 mi estrella, y tú me esperas, volveré, volveré. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu pueblo, volveré, volveré. Volveré, volveré.